Nosotros estamos anunciando que estamos en vistas de un nuevo acto electoral. Hace dos años ya cumplimos el mandato y el 18 de octubre se realizan las elecciones de la delegación de Marcos Juárez, en realidad en toda la provincia. Este año tenemos un nuevo compañero que nos acompaña como delegado, después de tantos años de prestación de servicio de Nelly Gallenta, nuestra querida Nelly, que ya está jubilada hace un tiempo, y bueno, ya decidió dejar su espacio para gente nueva, que con mucho orgullo, estoy muy contenta de que me acompañe Hernán porque es una persona que tiene toda la fuerza y todas las ganas de ayudarnos en esta situación gremial, que no está atravesando un buen momento. No estamos pasando por una situación como está pasando todo el país, por una situación ni gremial, ni no queda ajena a ningún otro grupo empleado. Estamos con una recomposición salarial que no se consigue, con situaciones de justicia laboral que tratamos de contener a los compañeros y tratamos de resolver como podemos. Entonces, el apoyo de Hernán es fundamental. Sí, es una gran responsabilidad. La idea es un poco seguir gestionando todo lo que ha venido Nelly gestionando en este tiempo, que no es poco. El tema del lactario es algo en el cual hemos puesto énfasis porque es una necesidad de todos los compañeros y todas las compañeras. El tema de la recomposición salarial, el tema de que tenemos nuevos convenios con APROS, esa es la idea de seguir gestionando porque, bueno, sabemos de los problemas que tiene APROS y de los problemas que tienen los afiliados de APROS, y específicamente los que nos competen a nosotros que son los asociados gremiales. El tema es que, bueno, estamos traccionando, estamos gestionando nuevos convenios con APROS, ya algunos están en vías de habilitación, también tenemos todo lo que es una cartilla de prestación de servicios de salud para los agremiados, también tenemos una cartilla de prestación de todo lo que es parte de turismo, tenemos nuevos convenios. La verdad es que venimos trabajando, pero bueno, hay que darle continuidad y es muy importante el tema de la recomposición salarial. No olvidar que no hemos perdido entre el 30 y el 40% más o menos de poder adquisitivo del sueldo, y si bien tenemos una ley de enganche en la cual tratamos de acortar la brecha que existe entre el sueldo del magistrado o funcionario y el sueldo de los empleados, que es mucha, pero bueno, siempre se hace falta la fuerza y el acompañamiento de todos los agremiados y de todos los afiliados y de todos los compañeros del tribunal. ¿Cuántas personas están afiliadas o pertenecen al gremio ahí en tribunales? En Marcos Juárez somos aproximadamente 25 personas, entre jubilados y vigentes.